Las chivas rayadas del Guadalajara y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan a la América. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo del América vencerá a las chivas. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es miércoles, miércoles de fútbol, y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo, ya que tendremos el Clásico Nacional, y en esta ocasión el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara reciben la visita de las Águilas del América en partido correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF en su partido de ida. Así es señores, vaya partidazo se nos viene, tendremos Clásico Nacional, y bueno, señores, este partidazo se va a jugar este miércoles 6 de marzo, y dará inicio a las 9 de la noche, recuerden Tiempo de México, en bastante buen horario, horario 100% familiar para que ustedes por nada se vayan a perder de este partidazo. Así es señores, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de las chivas, el Guadalajara, como recordaremos, las chivas vienen de obtener su pase a los octavos de final, después de vencer 5 goles a 2 al equipo de Forge, marcador global, en la ronda pasada. Así es señores, las chivas viajaron hasta Canadá, y en el partido de vuelta que se jugó en Guadalajara, terminaron por golear 5 goles a 1 marcador global al equipo de Forge. Bueno, con esto se ganaron su pase a los octavos, donde se enfrentarán a las Águilas del América. El equipo del América, los de Cuapa, como recordaremos, vienen de obtener su pase a los octavos de final, después de verse enfrentado al Real Esteli. Como recordaremos, en el partido de ida, terminaron por caer 2 goles a 1 amigos, pero para el partido de vuelta que se jugó en México, en el Estadio Azul para ser más precisos, las Águilas se impusieron y al final terminaron por vencer 2 goles a 0 al Real Esteli, y con esto consiguieron su pase a los octavos de final, donde se enfrentan el día de hoy al equipo de las chivas en el partido de ida en este tremendo Clásico Nacional. Y bueno amigos, el Clásico Nacional correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, entre las Águilas del América y el equipo de las chivas, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF, de la CONCACAMPIONS, son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2. Mucho ojo que si tú tienes megacable, podrás estar viendo este partidazo por el canal 305, que viene siendo el canal de Fox Sports 2, para que por nada se vayan a perder de este partidazo. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios.